a la que vos conociste en nuestra época, y sin embargo, la memoria te lleva a veloz. Pero habría que hablar de los 27 tipos que se fueron renovando incluso. Gente extraordinaria en la primera etapa como los dos vicepresidentes, Los Fortes y Mayaraques. Después Silvano Sian, un dirigente espectacular que fue vicepresidente en la última etapa. Y así sucesivamente, las personas que hoy le acaban de dar una mención que me parece muy razonable, Alberto Medina. De manera que lo que me pone bien es que después de 30 años estoy volviendo a ver el club que yo soñé. ¿Cuánto tenés que ver vos, Alejandro, en este resurgimiento? Que además fue el nombre que tuvo la agrupación que te llevó como presidente. Resurgimiento Albirroco. Refundación Albirroco. Refundación la de ustedes. Yo creo que después del proceso del levantamiento de quiebra, ya en fines de la primera década del 2000, 2008-2009, hasta hoy, creo que ha habido un proceso de constante crecimiento del club gestión tras gestión. La de Sergio, la de Alejandro y los dos periodos nuevos. Es cierto que por ahí en los últimos cinco años se han crecido fuertemente con obras muy importantes. Se consolidó el ascenso, que hayamos descendido allá por el 2008-2009 también. Y se consolidó el ascenso de vuelta a la categoría B metropolitana, que es una categoría, por ahí, no la que nos corresponde, pero es una categoría más adecuada. Uno siempre intenta jugar en Nacional B o Superliga, pero bueno, son procesos que llevan. Y hoy estamos tratando de cerrar un proceso donde se ha crecido mucho en actividades, se ha crecido mucho en masa social y se ha crecido mucho en infraestructura. Los 10 años de quiebra de este club, yo hago un abandono en infraestructura que cuesta mucho tiempo recuperar. Los siguientes 10 años, entre todo lo que estuvimos en las gestiones, en las comisiones directivas, como ya piché, porque no es uno solo, yo no hago las cosas solas. Uno siempre acompaña una estructura de gente que se va renovando a lo largo de los periodos, siempre se va sumando uno, se va en otro. El club, para muchos es cansador, lleva mucho tiempo, afecta mucho la vida familiar, laboral de uno. Pero creo que hoy estamos teniendo un poco lo que decía recién en la inauguración, estamos teniendo un club distinto al que recibimos. Creo que eso es lo que deberíamos hacer todos los que pasamos por la gestión y la presidencia del club, recibir un club y entregarlo a él. Nosotros tratamos de ser siempre prudentes con los presupuestos, claros por los números, de hecho nunca hemos tenido un cuestionamiento sobre los balances en las asambleas. Y tratamos de ser prudentes por los números y ser cumplidores respecto a las obligaciones. Y eso realmente te lleva a un ordenamiento. Hoy uno habla, los jugadores mismos cuando vienen dicen, mira, nosotros por ahí no pagamos, no es de sueldo, pero pagamos. Y ya lo sé porque en el mercado de los futbolistas se dice que está sueldo. Se sabe. Y esto es muy importante, darle una cara visible al club. Por eso a veces cuando dicen que no, que queremos gestiones transparentes, números transparentes, yo creo que nosotros siempre los hemos tenido, desde siempre, desde el levantamiento de la quiebra, en todas las gestiones ha habido transparencia de números. Y creo que lo que uno tiene que hacer es esto, trabajar para dejar un club mejor. Después los resultados del fútbol son un año bueno, otro año malo, nos ha ido malo, y nos hemos hecho cargo y lo hemos cambiado. Y hoy por ahí estamos disfrutando de una realidad que no era la que tuvimos hace dos años atrás. Y la gente lo entiende así y acompaña. Pichí, ¿cuántas coincidencias? Austeridad, manejo claro de los números y obras. ¿Se parecen las similitudes de aquellos años en que dirigiste el club con este? Sí, mirá, cuando nosotros terminamos la gestión, estábamos muy cansados. Y yo me acuerdo que en los últimos motivos de discurso, en las distintas despedidas, cuando nos íbamos, yo siempre dije, creo que fuimos una de las comisiones mejores del Plutalleres en su historia, pero lo que yo deseo y mis compañeros deseamos es que los que vengan sean mejores que nosotros. Eso lo dije mil veces, y vos seguramente te podés acordar de que esto ha sido así. Sí, señor. Bueno, lamentablemente no fue rápido, pero como decía el presidente actual, después de una etapa oscura, parece que el club ha vuelto a resurgir. Yo no digo que esta comisión sea la mejor de la historia, pero lo van a tener que decir los que vienen. Me parece incorrecto que lo diga alguno que está. Sí, que no lo dicen, que no lo dicen. Lo único que... ¿Sabés quiénes lo dicen? Las obras. Y la situación económica que tiene el club, la prolijidad. Las obras son la condición necesaria para intentar el éxito deportivo. Si el éxito deportivo viene por una circunstancia casual, y no por una circunstancia llevada a cabo a través de una gestión seria, llevando el club a mejor situación económica, a mejor situación social, el ascenso o el éxito deportivo no sirve. Nosotros tuvimos la suerte, en nuestra gestión, de tener tres ascensos. Tres ascensos. Y dos ascensos en menos de un año. Yo no creo que en eso haya otro caso en el fútbol argentino. En el mismo año pasamos de la C a la B metropolitana. Y de la B metropolitana... Esa es la cancha de Neubels y el otro en la cancha de Huracán. Exacto. Y nosotros te acompañamos desde prensa y como hinchas. En la cancha de Huracán que se ganó por penales, con Almagro. Exactamente. Yo ahí una niña está quedando a la probabilidad. Yo estaba sentado en la plantega con los nervios propios de la responsabilidad que uno tiene. Porque no es la misma la derecha que la del dirigente. Y sobre todo del presidente. Y se sienta al lado mío, William Kent, el presidente de River. Que vos admirabas muchísimo, además. Admiré mucho porque nos conocimos por el deporte. Sí, sí, lo conocí. Yo lo conocí a William en la AFA. Y cuando hicimos acá la inauguración del torneo AFA de ajedrez, que la inauguración y el cierre del torneo se juntaban todos los clubes en un mismo lado. Acá hicimos la inauguración. Y yo lo invité a William y William vino. Y vos fijate que las herramientas que él tenía y las que teníamos nosotros eran completamente distintas. No se puede comparar River con Talleres. Sin embargo, hicimos una amistad enorme. A punto tal que siendo el embajador en Holanda, me invitó a mí, a mi mujer, a pasar una semana en la casa de él en la embajada en Holanda. Bueno, Talleres junto con Ferro, que en aquel momento estaba don Santiago Leiden. Exacto. Y era el espejo donde se miraba Pichi también. Y River Play eran las instituciones más señeras en cuanto a lo social. Y Talleres estaba destacada, era la tercera. No, junto con Vélez, por ahí eran las cuatro. Estaba en la última época de don Pepe Amalfitani. Y el último torneo de ajedrez de AFA que se jugó Pichi tiene un campeón. Fue Talleres. Sí, sí. Gracias a la gente de la sociedad italiana que nos representó también. Nosotros le sacamos ajedrecistas importantes a Banfield. Sí, sí, sí. Y la última... Banfield tenía una historia ajedrecística muy buena. Pero una persona muy allegada a Banfield fue secretario del club... El señor Oscar Gianotti. Oscar Gianotti. Y se vino con todo el equipo. ¿Ya qué diré ese tema? Inolvidable. Una historia ya. Vale. Porque después tengo una sorpresa para pedirle algo a Pichi también. Porque ahora volvemos. Volvemos a algo que él hizo muy lindo en su vida. Pero para vos, ¿qué es como presidente? Cosa que no se daba antiguamente. No sé. Que en vida Cacela... Y después Pedro Lucheta, Héctor Torres, Sergio Míguez, Alejandro Travorelli y Pichi siempre han estado apoyando y colaborando con la gestión. ¿Qué se siente eso de sentir que otros expresidentes te respaldaron? ¿O respaldaron la gestión? Bueno, uno se siente... Justamente, digamos, la historia, yo en algún momento lo dije, en algún momento entre presidente y expresidente éramos siete que teníamos, algunos en vitalicio, otros en la comisión directiva, entre los primeros tres años de gestión y los segundos también, estaban bien directivos. Eso no pasa en todos lados. No es muy común que en un club haya seis, siete expresidentes metidos dentro de la gestión del club. O por lo menos colaborando, desde vitalicios o directivos, es importante, eso es señal de que hasta cierto momento, donde aparecieron ciertas ambiciones, había una unión institucional donde uno podía gestionar al club de manera unida. Después aparecen algunas, algunos quedan afuera, se ponen nerviosos, se ponen celosos, digamos, empiezan a gestionar desde afuera. Por lo menos, que es lo que nos lleva a esta situación, donde tenemos por ahí dos agrupaciones que intentan llevar el control del club. Lo que a mí me pone muy bien, digamos, señal de que el club está bien, nadie quiere hacerse cargo de los problemas, la gente quiere hacerse cargo de los beneficios. Entonces, se ve que hicimos bien las cosas, una buena gestión, apoyado por toda la historia de la gente que vos nombraste y por el acompañamiento de toda la comisión directiva, hoy es útil una realidad donde es importante que la vida política, a algunos no les gusta, porque dicen que generan división, bueno, también un socio de seguridad. Pero yo creo que eso muestra de la situación actual la buena posición o solidaridad, posición económica o financiera que tiene el club, y patrimonial, que ha permitido que hoy la gente pretenda más de uno que se hace cargo del club. Y eso es bueno, es señal de que el club tiene salud. Bueno, ya te voy a dejar las últimas palabras, pero antes es invitarte. Yo cada viernes, por medio, digo y escribo en todas las redes sociales, Talleres 2.0 está presente en el gimnasio Antonio Mayaraquis, que vos lo llevas muy en el corazón. Alguna noche de básquet de este año, cuando no haga mucho frío y tengas ganas, será muy importante que el básquet de talleres te haga tu homenaje. Y la verdad que nos gustaría contar con tu presencia, que vengas a alentar al equipo a estos leones que tenemos de hace tantos años, que están jugando en la primera división del básquet de la Federación Metropolitana, y que además el básquet te haga a vos como presidente y jugador al mismo tiempo de básquet, el homenaje que... La contamos mil veces, es mi orgullo siempre de contarla. Llegó a la tarde, se cambió, se fue a bañar, guardó el bolsito, se fue a escuchar una asamblea, volvió a la casa y le dijo a la madre, mamá soy presidente del club, 25 años tenía, creo que no estoy mintiendo con la edad, ¿no? 24. 24, ahí está. Así que bueno. Con el básquet, pasaron algunos años, yo ya había dejado de jugar oficialmente, y el técnico era Verísimo González, que fue uno de los famosos aviones, que después fueron a Platencia. Exactamente. Y también estaba jugándose el descenso, y vino acá Verísimo, a la presidencia, y me dice, mira, te necesito para jugar esta final del descenso, contra la institución Sarmiento, en Barraca Juniors. Bueno, yo lo que sí venía domingo a la mañana. Siempre, con el básquet de socios que había. Era, era... No, básquet de socios, se llamaba, a las 11 de la mañana empezaba. Dejaba todo por venir. Bueno, me convenció, vine unos días a entrenarme, y jugué, siendo especialista del club. Cuando llego al estadio de Barraca Juniors, las personas que estaban pidiendo las entradas, obviamente me piden las entradas, yo tenía un bolsito nada más, y me dice el carnet, o lo que fuera, y yo, mire, no tengo, yo lamentablemente soy, pero soy jugador de talleres. Bueno, dice, pero no tiene, no, no, no tengo, tendrá algún directivo, yo no lo tengo. Entonces, después de un, de un intercambio que me contaba convencerlo que tenía que entrar, le digo, pero mire, vamos a hacerla más fácil, yo soy presidente del Quintaludo, y saco el carnet de la AFA. El tipo llamó a la policía. No lo podía creer. Esa es una anécdota que no me la he olvidado más. Bueno, entonces, ¿estás comprometido? ¿Vas a venir una noche a ver el básquet? Vos, yo te voy a dejar el teléfono, porque yo ya no tengo tanta movilidad como la que No, pero te vamos a buscar. Te vamos a buscar, picho, te vamos a buscar, claro. Porque tengo... O viene Alberto también, y te vamos a buscar nosotros, cae tranquilo. Tengo mucha bronca porque estoy muy atado en poder hacer ciertas cosas y otras más. Por un problema de columna vertebral, que lo pude solucionar, pero me trajo un problema cardíaco. Y bueno, hay que cuidarse. Bueno, no te vas a... Bueno, pero no te vas a emocionar. No. Entonces, está comprometido que vamos a organizar con Alicia, y supongo que será para el primer partido como locales. Vamos a buscarlo, traemos... ¿Te avisan? Por supuesto. Ahora apenas está el ficture, ya te vamos a avisar. ¿Te vas a ir a salir? Ah, si es para comida, vamos. Porque, ojo, fue el deporte por el cual yo me vinculé con el club. Y vos te imaginas que yo no pasa que esto hacer personalismo es difícil, ¿no? Pero tanto mi padre como... Mi padre fue un mediocre jugador y árbitro. Pero mi tío Hugo Vilota fue también miembro de los aviones. Un jugador de que venía todos los domingos. Hoy me saludó un muchacho y me dijo, soy Vilota, nieto de Vilota, que estaba acá. ¿Alguno de mis... No, no, es Guillermo, el futuro directivo. Guillermo Araujo es el hijo de Gilda Vilota y es el nieto de mi tío Benito Vilota, que jugó en la primera de talleres, que le llamaban El Canario, porque fue el primer teñido de Escalada, yo te lo cuento así, porque es el primo hermano de mi abuelo y este, viste, los Vilotas somos muchos, somos muchos, gracias a Dios. Mira, muy vivos no seremos, pero tampoco nadie se ha quejado de que seamos deshonestos. Somos muchos y ahí estamos. Lo que sí, disfrutamos mucho de este club y le agradecemos a ustedes todo lo que hacen. Gracias Pichi, las cámaras de talleres 2.0, va a ser algo hermoso el homenaje para vos en el básquet de talleres, porque va a ser histórico, que también nos acompaña Alejandro y toda la gente, vamos a tratar de juntarte la gente que te acompañaba. Pues está Carlitos Ner por ahí, ahí tenemos tantos muchachos, Juan, y si, el vino se nos fue, pero bueno, ya te acompañan de arriba, seguro, que no te caiga la nota. No, pero es emoción, vos sabés que cómo es esto, esto es talleres, es familia, es emoción y lo que quieras decirle a la gente de Escalada. A la gente de Escalada, yo creo que Escalada fue tal vez el último lugar que perdió el sabor a pueblo de aquella época, porque nosotros éramos un pueblo, realmente un pueblo. Ya Lanús había dejado de ser un pueblo, Lomas había dejado de ser un pueblo, Abrogué había dejado de ser un pueblo y nosotros mantuvimos hasta no hace muchos años. Bueno, hoy está cambiado, ya no podemos hablar del pueblo de la época en que yo estaba acá, donde vos salías y conocías a todo el mundo, donde había instituciones muy importantes, dirigidas por gente muy importante, la Salamá, la Biblioteca Verde, la Parroquia. Yo vine acá, siendo un niño de acción católica, y cuando llego a la presidencia, en aquel entonces, había una cierta enquina, políticamente hablando, entre el peronismo y el socialismo. Y vos representabas la línea media. Ninguna de las dos cosas, y logramos que todo el mundo, como lo que acaba de decir acá el presidente. Tuviste sentado en la misma mesa, a los Agnelli y a los Eva. Agnelli. Y a los Eva. Y ahí te simbolicé más o menos a los dos bandos que había, de los que eran socialistas y de los que eran peronistas. Otelio Agnelli, fue muy amigo mío. Cuando empezamos a actuar en política, después de la Revolución Libertadora, nosotros éramos democráticos cristianos. Y yo hablaba en las esquinas, como político, nunca pensé que iba a estar acá. No. Y Agnelli, teníamos esa pica de una persona, porque yo siempre digo, los socialistas tienen muchas ideas iguales a nosotros o parecidas. La única diferencia es que nos van a misa. Sí, es la única diferencia. Después pasó el tiempo. Y ya sabes por qué fui presidente la primera vez. Porque esta es otra cosa que vos me estás haciendo recordar y que él tampoco sabe. Cuando fue la asamblea que se pidió la renuncia de Baldi y toda la comisión directiva, y se formó la comisión provisoria ese sábado, el que levantó la mano, que yo casi me cago, y dijo, yo propongo como presidente provisorio a este joven abogado, el doctor Delon. Yo me quise morir. Fue Otelio. Otelio fue el responsable de que yo viniera a talleres la primera vez y después, bueno, después quedé enganchado. Ale, mirá que diferencia, ¿no? El respeto al disenso. El respeto al disenso. Cosa que se fue perdiendo con el tiempo. Las últimas palabras para vos. Gracias Pichi. Gracias Alejandro. No, gracias a ustedes, gracias a Edgardo, que cada vez que lo invitamos viene, está presente. Es una figura más que representativa de Plutalleros. 18 años presente del club. Son seis periodos. Antes me contaba, estuvo tres, nueve y seis. Así que, una cosa titánica. Y el club en una situación en aquel momento con su gestión más que destacada. Así que nada, agradecerle a Pichi, agradecerle a ustedes, a la gente que hoy vino a la inauguración del salón de usos múltiples que pudimos terminar. Y nada, decirle a la gente que se queden tranquilos, que el club está bien, lo deportivo puede variar, pero lo importante es lo institucional. Siempre dijimos que vamos a defender la institucionalidad del club, porque es lo importante. Lo deportivo uno gana, pierde o empata. La institución es la que tiene que preservarse, más allá de los hombres y más allá de la gestión. Y más allá de los resultados deportivos. Y eso es lo que estamos haciendo. Yo le agradezco a los socios, porque nos acompañan. Algunos no, y está bien, el disenso es válido. Lo que no es válido es la agresión personal que a veces se cometen en algunas circunstancias. Pero bueno, estas cosas pasan. Los que nos exponemos públicamente y nos animamos a gestionar algo, siempre estamos expuestos al que alguno nos pute. El que no anda, no choca. Tal cual, exactamente. Exactamente. Así que nada, agradecerle a la gente. Nos esperamos el sábado de la asamblea para participar de la vida del club. Así que nada, gracias, gracias Pichi. Un saludo grande a Alberto Medina, que hoy le pusimos su nombre al Salón de Usos Múltiples por todo lo que ha colaborado. Y algún día tendremos que avanzar también con la exposición del nombre de Pichi y de No. Y en eso estamos para algún sector del club. Así que nada, gracias.